Maravilloso, así que hoy les voy a enseñar un tutorial muy simple, muy fácil, como ponerse una trenza así, una trenza postizas, para que te veas hermosa, cambias de look, te veas así radiante. Eres nueva por este canal, te invito a que te suscribas, déjame tu comentario, regálame tu like y así formarás parte de este hermoso canal. Lo que me he hecho, porque tengo el cabello así, porque me puse, ya me peiné el cabello, me puse la gel, cualquier gel que tú tengas en casa, la que tú quieras mujer, lo que es así, tienes que ponerte así, para que el cabello se te quede bien aplastadito, bien bonito. Yo tengo aquí mi trenza, mi trenza de cabello canecalón, miren, aquí hay dos paquetes, dos paquetes, y le puedes poner la decoración que tú quieras a tu trenza para verte más linda. Este cabello ha estado así, tomamos unos 10 minutos que ya me lo hice, entonces, lo que vamos a hacer es a sacar, y de esa forma va a estar así bien, como yo digo, aplastadito. Vamos a necesitar vinchas o ganchitos, les saben decir también invencibles, vamos a colocar nuestra, puedes hacerte el moño el lado que tú quieras, si lo quieres así arriba, pero cuando vamos a hacer esta trenza que es aquí al frente, es como una corona, la vamos a hacer un poquito más atrás, ¿ok? Así que vamos a colocarla, una vez que te la coloques, ¿qué vas a hacer? Vas a poner el cabello sintético por encima del cabello tuyo, para que de esa forma cubra nuestro cabello, y quede más bonita, así como un poquito más, que no se vea tan sintética, que se vea un poquito, no sé, más bonita, podría ser. Cuéntenme cómo está, sé que en muchos lugares, en muchos países está haciendo mucho frío, aquí está, ahí empezó el verano, está haciendo calor, pero esta mañana fue una mañana un poco lluviosa, entonces, la vamos a cruzar, por ahí quedan unos pelitos, vamos a colocar bien, que quede bien hecho el trabajo, que quede muy bonito, cubrimos, cubrimos, cuestión de tiempo, así, eso ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos, voy a ver si me veo bien, eso, bueno, no importa, vamos a poner nuestra trenza por encima, de esta forma, que quede bien nuestra rosca, la pasamos así, la pasamos por debajo, la ponemos aquí, la ponemos aquí, escondidita, ponemos, colocamos nuestro ganchito, pensé que se me iba, perdón, que a veces, y en la parte frontal, vamos a poner dos, para que sostenga y no se nos venga hacia adelante, para que nos quede ahí, sujeta, así, que bien agarradita, fácil, rápido, y sencillo, y sobre todo, muy elegante, y bonita, no se me vaya a ver por ahí los pelos, y ahí tienes, listo, fácil, rápido, muy económico, espero que se me haya visto, no sé, estaba por acá, regálame tu like, tu comentario, y recuerden que la vida es bella, seamos felices, qué haremos, aquí haremos, qué haremos, qué haremos, qué haremos, ¡Gracias!